Música Sensico firmó un convenio con la aldea del niño Beato Junípero Serra para capacitar a pobladores del distrito de Masamari en cursos relacionados al sector de construcción civil Esta iniciativa se logra gracias al trabajo de la Gerencia Zonal de Huancayo que será la unidad operativa de organizar esta capacitación Al respecto al presidente ejecutivo del Sensico, ingeniero Luis Imañez se mostró muy feliz por ser parte de este trabajo pues ayudará a los jóvenes víctimas de la violencia subversiva y narcoterrorismo que viven en esta zona a tener una oportunidad para desarrollarse en sus vidas Igualmente acá tiene su casa y es lindo poder participar, ser parte de esta linda iniciativa que realmente nosotros vamos a estar muy contentos en ser parte, en ayudar, en ayudar todo lo que hace y en este afán de crecimiento que ustedes le dan a estos chicos estamos seguros que nosotros también vamos a crecer, vamos a crecer juntos Por su parte la hermana Hermila Duárez, representante del albergue agradeció que el Sensico se interese por la zona del Brahe, donde hay tantas necesidades Y ahora nos alegra pues de que ustedes también apuesten por esta zona del Brahe que hay tantas necesidades y que puedan capacitarse, sobre todo en nuestras áreas técnicas que a ellos mucho les gustan, desarrollan muchas habilidades en lo que es las cosas prácticas Gracias 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 Gracias